En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Confiados en la misericordia de Dios, suplicando la intercesión de María Santísima, y con ella pidiendo el don del Espíritu Santo, iniciamos estos días de oración más intensa, de reflexión más profunda, y sobre todo de escucha más atenta. Nuestra vida cristiana, y especialmente nuestra vida consagrada, es fundamentalmente escucha de la palabra, porque lo mismo que le sucedió a Abraham, nos sucede a nosotros. El Señor nos dice que nos pongamos en camino, pero Él no le dijo a Abraham a dónde lo llevaba, simplemente le dijo, yo te mostraré. Y por supuesto al decirle yo te mostraré, le está diciendo también, que tiene que permanecer atento, no puede dejar de oír la voz de Dios, ni un solo día. Porque cada día el Señor le mostrará el camino. Con esa actitud de discípulos, con esa actitud agradecida y atenta, iniciamos estos días. Vamos a tomar como guía y como tema central de nuestro retiro, al evangelista San Juan. Hay varias razones para pensar en él. En primer lugar, porque se trata de un maestro en la vida contemplativa. Y si hay algo que nos ha traído al monasterio, es la contemplación. Necesitamos fuentes limpias, necesitamos agua fresca, necesitamos maestros creíbles y sólidos. Y en la Sagrada Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento, uno de los maestros que brilla con luz propia, es precisamente San Juan el Evangelista. A lo largo de estas conferencias, tendremos oportunidad de destacar las principales características de su contemplación. Pero por ahora, en esta charla introductoria, vamos a referirnos más a la persona. Vamos a hablar más sobre su vida. Lo primero que encontramos en la Biblia, en la parte de los sinópticos, es que Juan es uno de los primeros llamados por Jesús. Jesús, es hermano de otro, también llamado por Cristo, de nombre Santiago. Ese es conocido como Santiago el Mayor, porque había otro Santiago, al que por tanto se le llama Santiago el Menor. Un breve paréntesis para recordar que Santiago es la contracción de dos nombres, Sant-Yaco, Sant-Jacob. Es decir, el nombre propio es Jacob o Jacobo. Pero al decir San-Jacobo, San-Jacobo, Santiago. El nombre, pues, de este hermano mayor, es uno de los nombres israelitas por excelencia. El nombre de Juan, también es plenamente semita. Significa algo así como, Dios ha favorecido, Dios ha mostrado su favor. La versión larga del nombre Juan, que nosotros pronunciamos como un monosílabo, es algo así como Yohanes. Y esa raíz, Yohanes, o también Ya, contiene el nombre de Dios. Es una alusión a Yahvé. Entonces, Yohanes o Yahanes, es algo así como, Dios ha favorecido, Dios ha mostrado su gracia, Dios ha mostrado su favor. Estos dos hermanos, viven en Galilea, sabemos el nombre de su padre, Zebedeo, y sabemos el oficio que tenían, eran pescadores. Junto a ellos, y antes que ellos, Cristo llama a otra pareja de hermanos, que son Simón y Andrés. Simón, al que cambió el nombre, para llamarlo Pedro, y Andrés, que es un caso interesante, porque no es un nombre hebreo, no es un nombre semita. Andrés es un nombre propio de la cultura griega. En griego, Aner, Andros, quiere decir varón. Y por eso, el nombre Andrés, quiere decir como, el varón, o varonil. Es un nombre típicamente griego. El hecho de que, en ese círculo, de pescadores, que se conocían, ya hubiera un nombre griego, nos está hablando de la influencia, de la presencia del mundo, fuera de lo hebreo, el mundo gentil, el mundo pagano, en Galilea. Tenemos entonces esos dos, esas dos parejas de hermanos, Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Observemos otra cosa. ¿Qué era Galilea en aquella época? Galilea es la parte norte, de lo que nosotros asociamos con la Tierra Santa. Hacia el sur tenemos a Judea, en la mitad tenemos a Samaría, y al norte tenemos a Galilea. Estos cuatro personajes que he mencionado, Simón y Andrés, y luego Santiago y Juan, eran todos de Galilea. Entonces, volvamos al orden de sur a norte, Judea, Samaría, Galilea. Samaría es la misma región que se separó de la tutela y del reinado de Jerusalén en la época de un hombre llamado Jeroboam. Eso sucedió en el siglo X antes de Cristo. Casi mil años antes de Cristo se separó esa región de modo que quedaron dos reinos, el reino del sur llamado Judá con la capital en Jerusalén y el reino llamado entonces del norte llamado Israel con la capital en Samaría. Esa separación sucedió mil años antes de Cristo. esto quiere decir que la división entre esos dos reinos atraviesa la mayor parte del pueblo de Dios. El reino del norte fue prácticamente triturado por una potencia extranjera, por los asirios. y el reino del sur permaneció hasta el siglo VI en el cual sucede el destierro a Babilonia. Los del sur, los judíos, fueron al destierro a Babilonia a comienzos del siglo VI antes de Cristo y regresaron no todos, apenas una porción regresó a Jerusalén a finales del mismo siglo VI antes de Cristo. Esto quiere decir que hay una continuidad en el reino del sur, hay una continuidad en los judíos. No hay continuidad en cambio en el reino del norte. Ellos fueron, repito, triturados, fueron aplastados por los asirios que se llevaron a un buen número de ellos para su capital llamada Nínive y ellos desaparecieron de la escena. Realmente, el reino del norte desapareció. Este es el origen de la hostilidad entre los judíos y los samaritanos. Los judíos miraban a los samaritanos como gente sismática, infiel a las promesas de Dios, rebelde contra Dios y contra Jerusalén y además gente que había sufrido la peor de las suertes porque fueron prácticamente extinguidos por los asirios. por su parte los samaritanos se mantenían orgullosos de sus propias tradiciones y orgullosos que le daba del uso que le daban a la parte de la Biblia que conservaron que fue el Pentateuco. Ese es el origen de la hostilidad entre los judíos y los samaritanos y de esta parte de la historia hay que recordar sobre todo un dato y es que para los judíos ir hacia el norte ir hacia Samaría otros pronuncian Samaria no tengo claridad de si es correcta una o incorrecta otra pronunciación para los judíos salir de su pequeño país llamado Judea y pasar a Samaría era llegar a la tierra donde se deformó la fe a la tierra donde se perdió la fe eso era pasar a Samaría y resulta que Galilea queda detrás de Samaría después de Samaría porque el orden es ese Judea Samaría y arriba Galilea por eso utilizaban la expresión Galilea pagana Galilea de los gentiles es decir para ellos Galilea estaba en peor condición que Samaría y Samaría ya no tenía la fe verdadera era sismática era considerada despreciable de esa región considerada prácticamente pagana de esa región donde ya empezaban a aparecer nombres griegos como Felipe Felipe es un nombre griego Andrés es un nombre griego de esa región considerada pagana más griega que hebrea de esa región viene este hombre cuyo testimonio y cuyos escritos nos van a acompañar durante estos días Galilea pagana Galilea de los gentiles esa fue también la región en la que se crió Jesucristo Nazaret queda en esa región lo cual explica también esa expresión tan escéptica que utiliza Natanael de Nazaret puede salir algo bueno porque Nazaret queda en Galilea Galilea es tierra de paganos eso ya se echó a perder o sea es peor que Samaría Samaría por lo menos tiene completa la Torah la ley los samaritanos no veneraban ni conservaban con devoción los escritos los oráculos de los profetas la única religiosidad que conocían los samaritanos era la Torah pero bueno tenían por lo menos la Torah así no tuvieran los salmos así no tuvieran los profetas por lo menos tenían la Torah pero los galileos eran considerados aún peores esa es la región de la que viene este Juan la ciudad principal de Galilea se llama Cafarnaún Cafarnaún es una ciudad al borde del lago de Galilea que se conoce también por otros nombres el lago de Genesaret ese lago se forma por las aguas del río Jordán el río Jordán nace todavía más al norte forma ese lago el lago de Galilea el cual recibe agua del norte y tiene un desagüe hacia el sur hay una reflexión muy bonita que se hace sobre esos dos cuerpos de agua el lago de Galilea y el mar muerto porque el mismo río Jordán después de formar el lago de Galilea sigue corriendo hacia abajo hacia el sur y termina en una profunda hondonada en una profunda depresión que está más de 300 metros por debajo del nivel del mar mediterráneo ese último lugar donde llega el agua del Jordán es el mar muerto por supuesto el mar muerto se llama así porque casi no tiene vida se ha descubierto recientemente algunas formas primitivas de vida entonces la reflexión que se hace sobre estos dos cuerpos de agua es la siguiente el lago de Galilea recibe y da el mismo río que entra por el norte al lago de Galilea luego sale hacia el sur es un lago que recibe y que da y tiene vida tiene peces y algas el mar muerto no tiene vida no tiene vida porque solamente recibe es una reflexión lateral no es nuestro tema central pero es algo hermoso para recordar el que pretende únicamente recibir y no da se muere la vida no está únicamente en recibir y recibir como el mar muerto la vida está en recibir y dar alguien preguntará que se hace entonces toda el agua que llega al mar muerto pues toda esa agua finalmente sale por vía de evaporación es un lugar supremamente caliente como el agua al correr va transportando sales sales minerales que encuentra por el camino el mar muerto tiene una acumulación impresionante de sal que es una de las razones no la única pero es una de las razones por las que es tan difícil que tenga vida entonces el río Jordán atraviesa toda esa región y forma el lago de Galilea y los peces del lago de Galilea son el oficio y fuente de sostenimiento de muchos en Cafarnaún estos son pescadores pero Juan no es solamente un pescador Juan del que estamos hablando aparece asociado con otro Juan el cuarto evangelio que se atribuye precisamente a nuestro hombre ese cuarto evangelio habla de los discípulos que tenía Juan el Bautista a orillas del Jordán al parecer en varios sitios se había situado un predicador pariente cercano de Jesús de Nazaret llamado Juan el nombre era más común entonces de lo que parece también se utilizaba la forma femenina Juana eso también existía entonces Juan el Bautista predicaba y bautizaba tenía discípulos Juan vivía en el desierto como una señal de independencia de los poderes de este mundo y como una señal de confianza radical en Dios que pudo sostener en el desierto durante 40 años a su pueblo el hecho de que el Bautista viviera en el desierto es un gesto profético que no pasa inadvertido a la gente no es solamente el hecho de que lleve una vida exótica es el hecho de que la vida del Bautista se convierte como en una actualización como en una presencia renovada del peregrinar del pueblo de Dios en el desierto cabe suponer que Juan el Bautista realiza esta obra estos estos bautismos en alusión a un texto que se encuentra en el libro de Josué cuando el pueblo de Dios allá en el éxodo sale de Egipto ellos no tomaron el camino más corto la península del Sinaí es como un triángulo no ellos no tomaron el camino más corto que hubiera sido seguir la línea superior bajaron hasta el monte Sinaí también llamado Oreb que queda hacia el sur en la punta de ese triángulo invertido y luego volvieron a subir un recorrido larguísimo que además hicieron poco a poco y con muchas paradas según el relato bíblico ese recorrido les tomó cerca de 40 años pero es posible que esa cifra sea una manera de aludir a que toda una generación murió en el desierto porque 40 años es la cifra estándar de lo que dura una generación en la Biblia ellos dieron toda esa vuelta toda una generación murió pero hubo uno que no murió uno que era muy joven y que era ayudante de Moisés y que se llamaba Josué el hecho de que esa generación muriera en el desierto sin alcanzar a ver la tierra prometida sin alcanzar a entrar en la tierra prometida es presentado por la Biblia como una especie de escarmiento es un castigo ejemplar durante 40 años aquella generación me repugnó y dije no entrarán en mi descanso el salmo invitatorio que tiene la iglesia para todos los días es decir el salmo 95 que es el 94 en la numeración de la liturgia de las horas recuerda ese hecho esa generación me repugnó y dije no entrarán en mi descanso aunque toda esa generación murió en el desierto hubo un hombre llamado Josué que siguió guiando al pueblo ya a la nueva generación para entrarlos en la tierra prometida pero ellos no entraron directamente sino que dieron un rodeo por la otra orilla del Jordán yo creo que puede servir una pequeña presentación en un mapa de qué es lo que estamos diciendo tenemos la península del Sinaí aquí viene Egipto aquí sigue el mar mediterráneo el recorrido que hacen los hebreos supone salir de Egipto bajar al Oreb volver a subir y esta que está aquí esta es la tierra prometida la tierra de Canaán pero ellos no entraron directamente sino que si aquí está el río Jordán lo que ellos hicieron en su recorrido fue dar esta vuelta y entrar así ellos entraron de oriente hacia occidente cruzando el Jordán lo que hay que destacar es que al cruzar el Jordán se repite con Josué el mismo milagro que se había dado con Moisés al cruzar el mar rojo de nuevo las aguas se separan y el pueblo pasa y esta vez son las aguas del Jordán pero el punto es que antes de cruzar esas aguas Josué interroga al pueblo ustedes van a ser fieles a Dios yo y mi familia dice Josué mi familia y yo vamos a seguir con Dios ustedes van a seguir con Dios esa es la pregunta que él hace y entonces a orillas del Jordán el pueblo responde y dice si si vamos a ser fieles vamos a seguir con Dios y Juan les dice Josué les dice ustedes no van a poder ser fieles pongo como testigos contra ustedes estas piedras pongo como testigos contra ustedes el cielo y la tierra porque ustedes dicen que van a ser fieles a Dios y no van a ser fieles efectivamente el pueblo fue infiel las aguas se separaron y el pueblo pasó las aguas no les hicieron daño es en esa región donde Juan el bautista muchos siglos después se sitúa y entonces entendemos que es lo que pretende Juan con el bautismo lo que está haciendo Juan el bautista es recordarles lo que ellos habían prometido es decir sus antecesores ustedes dijeron que iban a ser fieles a Dios ustedes le dijeron a Dios que iban a ser fieles en este lugar aquí donde se abrieron las aguas ustedes le dijeron a Dios que iban a ser fieles y Dios detuvo el poder del agua para que ustedes pudieran cruzar pero ustedes no fueron fieles esa es la razón por la que Juan predica a orillas del Jordán les está recordando que prometieron y que no cumplieron y eso también parece explicar porque el gesto de bautizarse que es hundirse en el agua porque la persona se hunde en el agua como una manera de decirle a Dios yo merezco la muerte yo he sido infiel el bautismo es una muerte simbólica yo merezco la muerte meterse en el agua es meterse en la muerte cuando ellos cruzaron fíjate que no tenían que haber cruzado hubieran podido llegar a su tierra pero ellos tomaron todo este rodeo para evitar los ataques de los filisteos que eran fuertes en esa otra región entonces Dios detuvo las aguas y ellos dicen yo no merezco que Dios detenga las aguas yo merezco ser arrollado por las aguas yo no merezco que Dios separe las aguas yo merezco ser sepultado por las aguas y la persona se mete en el agua yo creo que ahí entendemos un poco más que era lo que hacía Juan el bautista fíjate como el gesto de bautizarse es exactamente lo mismo que reconocer los pecados meterse en el agua es decir yo no merezco vivir yo no merezco que Dios detenga este río yo no merezco que se separen las aguas yo merezco la muerte pertenezco a un pueblo pecador pertenezco a un pueblo infiel porque tengas en cuenta otro detalle cuando Josué habla le habla a todo el pueblo y es el pueblo entero el que ha sido infiel aunque el hecho del bautismo sea tan personal es un acto comunitario es un acto por el cual el pueblo está reconociendo está admitiendo que ha fallado y por eso es el pueblo el que tiene que meterse en el agua bueno este es Juan el bautista un predicador que enlaza directamente con la peregrinación del desierto un predicador que proclama con enorme firmeza que solo Dios es Dios un predicador que muestra que uno si puede depender de Dios y que hay que romper toda idolatría un predicador que muestra las consecuencias del pecado porque el pecado lo que trae es muerte bueno resulta que ese hombre tenía sus discípulos y uno de sus discípulos era este otro Juan entonces me gusta decir que Juan evangelista era la imagen de un laico comprometido laico porque tenía su casa en Cafarnaún seguramente tenía su trabajo era joven en esto concuerdan todas las tradiciones era el más joven de los discípulos era un laico pero también era discípulo de Juan como podía ser discípulo de Juan y a la vez trabajar con su padre Cebedeo pues una manera de explicarlo en nuestro lenguaje es que él hacía sus retiros espirituales con Juan el Bautista se ve que pasaba tiempo con el Bautista y estando ahí con el Bautista lo mismo lo mismo que Andrés muy cercano al Bautista estando ahí ellos escuchan esa expresión del precursor este es el Cordero de Dios dice señalando a Cristo el que quita el pecado del mundo y entonces se van con Jesús y Jesús les pregunta ¿qué quieren? ya este relato lo encontramos en el cuarto evangelio es el único que nos dice estos detalles los sinópticos únicamente nos presentan su trabajo de pescador Juan les pregunta Jesús les pregunta ¿qué quieren? y ellos responden maestro ¿dónde vives? Jesús les responde vengan y vean y se quedaron con él esa tarde y los coloquios las conversaciones de esa tarde cambiaron para siempre la vida de Juan el evangelista pero fíjate que había una preparación fíjate que había esa preparación previa de la predicación de Juan el Bautista esa predicación anterior fue la que lo hizo capaz de reconocer al Cordero de Dios Cristo un día los llama no hay que suponer que cuando el evangelista Marcos nos presenta en las primeras escenas de su texto a Jesús llamando a Santiago y a Juan no pensemos que esa era la primera vez que lo veían quizás esa es una idea que uno tiene ¿no? que estos estaban trabajando ahí llega un peregrino un itinerante un profeta y les dice vengan y bueno vamos no ellos ya lo conocían ellos ya lo conocían ya se habían encontrado con él por lo menos en esa famosa tarde ya Juan había había escrutado con admiración con fascinación el corazón de Cristo había sentido la riqueza purísima bellísima del corazón de Jesús y entonces luego él los llama y lo acompañan bueno ya hemos hablado de dónde era qué características tenía su región quién le hizo la promoción vocacional todos esos datos ya están ahora están ellos con Cristo y encontramos que ellos pertenecen tanto Santiago como Juan pertenecen a un círculo muy cercano estos tres nombres se repiten varias veces Pedro Santiago y Juan en la transfiguración Pedro Santiago y Juan en la resurrección de la hija de Jairo Pedro Santiago y Juan en Getsemaní Pedro Santiago y Juan en la carta a los Gálatas dice San Pablo los considerados columnas Pedro Santiago y Juan o sea que así muy rápidamente hemos recordado cuatro pasajes bien importantes en los que aparecen estos Pedro Santiago y Juan lo cual nos hace ver que Jesús amando a todos trata de un modo distinto a unos y a otros se ve que a Pedro Santiago y Juan nos trata de una manera diferente por lo menos en el hecho de que les permite estar particularmente cerca en momentos revelatorios tan importantes pero hay algo más se ve deo el papá de Santiago y Juan se quedó en el lago y se quedó con los trabajadores dice el texto la mamá de Cebedeo no se quedó tan tranquila la mamá de los Cebedeos o la mamá de Santiago y Juan esposa de Cebedeo si digo mejor hay una escena que nos presenta la mamá intrigando para que Santiago y Juan queden a la derecha y a la izquierda de Cristo otra versión paralela no dice que sean que sea la mamá sino que fueron ellos mismos los que pidieron eso claramente la Biblia los presenta como bastante imperfectos bastante rudos lo mismo que los demás también ellos aspiran a los primeros puestos lo mismo que los demás ellos quieren estar en primer lugar quieren una buena cuota de poder sienten que son parte de algo muy grande y que quieren estar en un lugar de mucha importancia sus aspiraciones son bastante mundanas en ese momento además su temperamento es bastante fuerte Jesús Jesús no los llama los hijos de Zebedeo los llama los hijos del trueno Boanerges no es no es un contemplativo porque su temperamento sea así como pasivo como manso como manso casi atontado ser contemplativo según estamos aprendiendo en este momento no necesariamente implica una especie de timidez retraimiento complejo de inferioridad ni siquiera mansedumbre no hay nada de mansedumbre en Juan cuando alguna vez cruzaban la región de Samaría y no les dieron hospedaje en una cierta ciudad ardiendo de ira le dice Juan a Jesús ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? esa pregunta indica varias cosas indica el tipo de temperamento que tenía realmente era hijo del trueno era atronado sí pero además esa pregunta nos hace ver cuánto poder ya él creía que tenía no le dice a Jesús oye haz caer fuego del cielo no nosotros vamos a hacer caer fuego del cielo fíjate como él se considera él se considera ya con bastante poder con bastante fuerza y él quiere utilizar esa fuerza para limpiar el mundo del pecado él quiere utilizar esa fuerza para purificar seguramente era algo que le gustaba mucho de los discursos de Juan el Bautista dad frutos de conversión decía Juan el Bautista ya el hacha está a la raíz del árbol el fuego va a purificar esas imágenes cautivaron la mente juvenil de Juan era lo que podríamos llamar una persona radical de esas que cree que hay que dar soluciones totales soluciones drásticas esto se acaba porque se acaba es un temperamento fuerte drástico seguramente colérico o sanguíneo ese es el perfil que nos presenta la escritura y hay otra cosa interesante entre estos dos hermanos de los apóstoles el primero que murió fue Santiago y el último que murió fue Juan de algún modo estos dos hermanos incluso con su muerte abarcan el misterio de la vocación apostólica Santiago el mayor fue conocido rápidamente por las autoridades judías ellos estaban tratando de neutralizar ese nuevo movimiento lo que ellos consideraban una secta ellos están tratando de neutralizar esa secta y por eso tratan de golpear exactamente donde sea más eficiente ese golpe y al primero que golpean es decir al primero que dan de baja es a Santiago el mayor prueba de que incluso para la gente de fuera ese temperamento de Santiago esa manera de obrar de Santiago era bien patente y era bien conocida es decir cualquiera que vea cualquiera que viera el grupo se daba cuenta aquí uno de los que manda bastante es este pues démosle a este acabemos con este observemos también como en esa persecución no logran no logran el objetivo las autoridades judías y no lo logran es decir fracasan en dos sentidos en primer lugar en que el resto de los apóstoles se queda en Jerusalén no van a huir del martirio ahí se quedan y entre ellos indudablemente Juan y en segundo lugar fracasan aquellas autoridades judías porque los que se dispersan según cuenta el libro de los hechos de los apóstoles los que se dispersan empiezan a evangelizar esa primera dispersión se convierte en la primera gran misión y ya van llegando a Samaría y ahí están evangelizando tanto Santiago como Juan eran personas de temperamento fuerte y yo creo que podemos ver en estos dos hermanos las dos expresiones de la fortaleza según Santo Tomás Santo Tomás dice que la fortaleza tiene dos actos uno es acometer enfrentar grandes dificultades obras difíciles otro es resistir la oposición la tentación la dificultad como murió de primero Santiago el Mayor podemos decir que en él se presenta ese rostro de la fuerza aquel que enfrenta el problema aquel que enfrenta la dificultad lo paga con su vida pero lo enfrenta y en el otro que nos va a ocupar más tiempo en este retiro Juan el Evangelista vemos el otro rostro de la fortaleza el que permanece el que resiste Juan vivió hasta una edad bastante avanzada Cristo en la cruz le encargó a este discípulo que tomara entre sus cosas esa es la expresión la traducción literal de lo que dice la Biblia ahí está idia entre sus cosas entre lo tuyo toma entre tus cosas toma entre lo tuyo a mi madre acógela en lo tuyo así pues después de la muerte de Cristo Juan queda con María indudablemente esta es una de las fuentes más profundas de la contemplación de Juan observa cuántas riquezas le dio Dios a este hombre tuvo como primer maestro a Juan el Bautista luego acompañó toda la misión de Cristo que además lo llamó a los momentos principales de revelación luego tuvo conversaciones imposibles de poner ahora en palabras entre él y la mamá la madre de Cristo y luego esa luz portentosa del espíritu que le llegó a él en Pentecostés y seguramente en muchas otras ocasiones o sea mira lo que recibió Juan la guía del Bautista la enseñanza de Cristo con revelaciones especiales las confidencias de María Santísima y la luz poderosísima del Espíritu es admirable es decir realmente Dios no se midió en todo lo que le dio a Juan es que le dio todos los grandes tesoros todos para fortuna nuestra él fue como el lago de Galilea recibió muchísimo y dio muchísimo y por eso al acercarnos a los escritos de Juan lo que nosotros estamos encontrando es esa enorme riqueza acumulada y madurada de un modo absolutamente único durante un tiempo muy largo además de los discípulos de Juan a través de sus escritos sabemos del nombre por lo menos de otro discípulo de él un hombre que se llamaba fruto abundante o mucho fruto o en griego Policarpo San Policarpo obispo y mártir fue discípulo de Juan el Bautista estuvo muy cerca de él y pudo escuchar en conversación directa con el apóstol muchas cosas Policarpo no dejó escritos no un cuerpo de escritos que yo pueda recordar en este momento me disculpo si me equivoco San Policarpo no pero hay un discípulo de San Policarpo que se llamó Ireneo San Ireneo San Ireneo de León fue discípulo de Policarpo y dice San Ireneo por lo menos en una ocasión esto me dijo Policarpo que se lo había escuchado a Juan es decir tenemos hay un testimonio de una enseñanza que llega de un modo tan directo como ya sugerí la palabra Policarpo quiere decir fruto abundante según lo que dice el capítulo 15 de San Juan yo os he llamado y os he destinado para que deis fruto fruto abundante fruto que permanezca que es lo que nosotros queremos ser en este retiro queremos ser Policarpo queremos ser discípulos cercanos de Juan para también nosotros dar mucho fruto y queremos ser también Ireneo que ha producido por supuesto el nombre femenino Irene Irene en nombre femenino Ireneo en versión masculina ambos vienen de la palabra Irene que en griego quiere decir la paz pero la paz verdadera es la reconciliación verdadera la verdadera paz es la verdadera reconciliación y eso queremos ser también nosotros gente reconciliada a lo largo de estos días anhelamos encontrar esa profunda reconciliación con Dios esa profunda reconciliación con uno mismo esa profunda reconciliación con la propia vocación esa profunda reconciliación con los planes que Dios quiera tener con nosotros especialmente para el final de nuestra vida la profunda reconciliación entonces en estos discípulos de la línea de Juan tenemos los objetivos de nuestro retiro ser gente que da mucho fruto y ser gente que lleva reconciliación que lleva la paz ese fue el saludo que dio Cristo cuando se apareció a sus discípulos después de resucitar e Irene Jimín la paz para vosotros ese fue el saludo de Cristo nosotros queremos ser gente de la Pascua queremos ser gente reconciliada y queremos ser gente que da mucho fruto que el evangelista Juan cuya vida hemos recordado brevemente en esta reflexión interceda por nosotros y nos lo conceda gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Piscicado es siempre por los siglos de los siglos amén gracias